¿Qué tal mis entrenadores? Bienvenidos a otro video para el canal. Bien mis hermanos, en esta oportunidad me complace en presentarles esta gran información, ya que como dice ahí el título, ¿Cómo subir rápidamente al nivel 40 en Pokémon GO? ¿Cómo así Víctor? Es muy sencillo chicos, muy sencillo, pero sobre todo en este mes de abril, ya que este mes de abril nos trae grandes eventos de experiencia que les voy a mostrar a continuación. Empezando por el día de la comunidad clásico de Maki, que es el 10 de abril, donde habrá triple de experiencia por captura, eso es bastante hermano, triple de experiencia. Ahora ponte que tú le pones huevo de la suerte, más que todo si eres Fly aún, activa lo que es el excelente, el bola curva y el AR+. Por captura vas a recibir cerca de 8000 de experiencia. Un entrenador Pokémon en la actualidad puede capturar un máximo de 4000 Pokémon al día. Ojo con esa información, muchos de ustedes no lo saben, 4000 Pokémon al día. ¿Vale? Entonces por 1000 capturas que tú hagas en este evento, vas a obtener cerca de 8 millones de experiencia. ¿Por qué Víctor? Porque por una captura con huevo suerte, es 8000 de experiencia. Pero si multiplicas los 8000 de experiencia por las 1000 capturas, son 8 millones de experiencia solamente en este evento. Vamos con el siguiente evento. Ay papá, otro gran evento que se nos viene queridos entrenadores. El 23 de abril tenemos otra vez triple de experiencia. Sábado 23 de abril, de 2 a 5 de la tarde a nivel mundial, horario local mejor dicho. Si triple de experiencia, sí o sí tienen que tener ese huevito de la suerte. Si en el evento o en el día de la comunidad hiciste cerca de 8 millones de experiencia, aquí puedes hacer 8 millones más rápidamente. Pero eso sí chicos, les digo una cosa, desde ya vayan tumbando gimnasios, juntando esas Pokémon para que puedan comprar ese huevo suerte, huevo de experiencia. ¿Qué les va a hacer que suban rápidamente de nivel? Ahora, estamos hablando de 1000 capturas, pero ¿qué pasaría si ustedes hacen más capturas aún? Tranquilamente en estos dos eventos, ustedes se pueden hacer unos 30 millones de experiencias realmente. Vamos con el siguiente evento. Ok, aquí cerramos queridos entrenadores, porque el 26 de abril tenemos hora de destacar de sharing. Hora de destacar de sharing doble de experiencia por captura, más experiencia todavía. Tranquilamente en este evento de sharing, en horas destacadas, puedes hacerte hasta 5 millones de experiencia, jugando unas 3 o 4 horas destacadas. Entonces chicos, no hay excusas, no hay excusas de subir de experiencia en este mes de abril, porque tenemos dos Community Days con triple experiencia, y para finalizar un montón de horas destacadas, el 26 de sharing. Recomendación, ir ya juntando un montón de Pokébolas, juntar esas Pokémon como les dije hace un momento para que tengan esos huevos suerte que les va a ayudar a subir rápido de experiencia. Ahora, Víctor, ¿qué pasa si soy más del nivel 40, 40, 41? No pasa nada, tú juega todo lo que puedas y aprovecha que ya estás en 40 para que trates de llegar al nivel 44, 45. Pero tampoco no te voy a engañar y no te voy a decir que vas a subir de nivel 40 al 50, ¿vale? Lo que sí se puede hacer, chicos, es llegar al nivel 40. Todos van a poder llegar al nivel 40 en este mes de abril. Claro, si tienen ese tiempo y si pueden jugar estos eventos que hay en el mes de abril. Espero que les sirva esta información, queridos entrenadores. Y si fue así, pues dejen un terrible like para que les salga muchísimo Chinese. Yo los quiero mucho y conmigo será hasta otra oportunidad.